Mentira que no nos van a salir bien las cosas nunca nosotros. Pero sí, este domingo tenemos la segunda fecha del campeonato de Tras la Sierra. Nuevamente aquí en el circuito Villa Dolores. Esperamos que nos salga todo como nos salió en la primera carrera, que creo redondeamos un muy buen fin de semana. ¿Qué conocimiento tenés? ¿Han aprovechado este tiempo algunos pilotos? ¿Se van a ser presentes más en cada una de las categorías? Sí, tenemos conocimiento de varios pilotos que no pudieron estar por distintos motivos en la primera y que bueno, que para esta segunda se han sumado. Aparte de algunos otros pilotos de otras categorías que han comprado autos, han puesto en marcha algunos autos que estaban parados y que también se van a ser presentes en esta segunda fecha, como es el caso por ejemplo de Pablo Militello. Agustín, ¿se aprovechó esta postergación para trabajar en el circuito, hacer algo? Sí, así es Rolly, estuvimos trabajando bastante en lo que es la compactación del piso. Bueno, todos sabemos que es un circuito de tierra, requiere su trabajo y bueno, le hemos puesto mucho esfuerzo para que las cosas salgan bien y que los pilotos sobre todo salgan contentos con lo que es el trazado, ¿no es cierto? ¿Se rompió mucho el piso en la anterior presentación? No se rompió mucho, pero sí en partes fundamentales, donde los autos, bueno, traccionan, frenan, en esos sectores se hizo algún problema en la parte del circuito, pero bueno, como te digo, todo eso lo hemos trabajado y lo hemos compactado para que esta fecha esté de vuelta en condiciones para los pilotos, como te digo, y para las máquinas que no se rompan y todo eso. En la anterior presentación se notó la ausencia de algunos pilotos de Mina Clavero. ¿Estarán el domingo? ¿Qué conocimiento tenés? Sí, digamos, a primera información que tenemos estarían todos los que faltaron. También faltaron muchos de acá de Villa Dolores que se van a sumar nuevamente para esta segunda fecha. Básicamente el número de máquinas y de pilotos se va a ver incrementado en esta segunda fecha. Normalmente en todos los campeonatos pasa y en todos los comienzos del campeonato pasa, que a partir de la segunda se empiezan a incorporar nuevas máquinas. De todas maneras, el campeonato nuestro es un campeonato que aspiramos a un poco más, pero siempre lo que llegamos a tener es un número de 25, 26 autos en pista, ¿no es cierto? ¿A qué hora comienza la actividad el domingo? La actividad va a comenzar a las 9 de la mañana con la inscripción y la verificación técnica previa y la actividad en pista con lo que tiene que ver con los entrenamientos va a ser a partir de las 10 y media de la mañana con un cronograma apretado debido a que los días, ¿no es cierto?, en esta época son cortos y se pone frío rápido, así que a partir de las 10 y media, como te decía antes, vamos a estar empezando y calculo y vamos a estar terminando 4 y media, 5 de la tarde con la última final. Agustín, como siempre, ¿habrá bufete para la gente y el público que asista? Sí, todo eso está previsto, todo eso está a cargo de la Secretaría de Acción Social, o sea que todo eso va para los barrios, así lo hemos dispuesto este año junto con la gente de la comisión y la gente de la municipalidad, así que la gente puede ir tranquilamente en familia, que va a tener bufete para compartir, para comprar gaseosas, comida, lo que sea. ¿El valor de la entrada? El valor de la entrada está fijado en 20 pesos, es una entrada súper popular para que vaya toda la familia, los menores no los estamos cobrando de entrada, justamente para eso, para que vaya la familia, porque es un espectáculo para la familia. Que salga de la mejor manera la jornada del domingo, aprovecha Diego, invita a los que gustan y los que no gustan del automovilismo para este domingo. Sí, gracias Rolly, como siempre, para vos de brindarnos este espacio de manera tan generosa y desinteresada. Sí, aprovechamos para invitar a todo el mundo, a toda la gente, a todos los vecinos de Villa Dolores, como decís vos, a los que les gusta y a los que no también, que vayan a comer el asadito, que vayan a pasar un lindo domingo con el campeonato de Tras la Sierra, con esto que es nuestro y es para nosotros. Así que están todos invitados, por supuesto, ustedes también los esperamos a pasar un hermoso domingo en familia con los autos.